Este es mi alegría, para no perderme por siempre, en su mirada, mi alegría, para no romper su corazón, esta vez no sé, pero aunque yo siempre la quiero, así que te matará, moriré, esperaba que llegue el amor. Y estoy aquí, en mi pueblo, muriendo de amor, muriendo de arena, aquí estoy yo, muriendo de amor y no puedo tenerla, muriendo de aquí, muriendo de amor, muriendo de arena, aquí estoy yo, muriendo de amor y no puedo tenerla, otra vez no sé, pero nunca sé, pero nunca sé, pero nunca sé, pero nunca sé, que quieran, que quieran, que quieran. ¡Voyendo de amor, volviendo por ella! ¡Aquí estoy yo! ¡Voyendo de amor y no puedo tenerla! ¡Voy aquí! ¡Voyendo de amor, volviendo por ella! ¡Aquí estoy yo! ¡Voyendo de amor y no puedo tenerla! ¡Voy! ¡Voyendo de amor, volviendo por ella! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!